Hola, vamos a hablar de un tema que empresarialmente es importante y que varias veces nos preguntan porque yo sé que muchos de ustedes quieren o ya tienen constituido alguna empresa y es lo que nosotros conocemos vulgarmente como el tema de Factory. El Factory se entiende por definición que es todo tipo de empresas o negocios que compran segundas carteras para promocionar, es decir, para cobrar los niveles de renta que tiene una persona cuando contrae una deuda. Pongamos un ejemplo sencillo, todos en algún momento hemos recurrido de pronto al tarjeta crédito. Entonces el banco viendo que esta persona no puede cancelar, ya quemó sus opciones, ya lleva dos o tres años haciéndole seguimiento y definitivamente la persona no puede pagar, pues entonces vende su cartera, se la vende a un Factoring, es decir, se la vende a un tercero para que ese tercero paga, o sea, usted ya realmente está libre con el banco y entonces ese Factoring es el que empieza a negociar con usted para la recuperación de la cartera que ellos han utilizado. En esa medida, pues entonces nosotros hemos diseñado tres tipos de elementos que son indispensables. Uno que es el deudor, otro que es el cliente y otro que es el factor. Vamos a aclarar cada uno. ¿Qué es el deudor? Pues la persona que contrae la deuda. ¿Quién es el cliente? Pues la persona quien tiene la potestad de cobranza de la deuda. Y el factor es lo que me garantiza a mí efectivamente que esa deuda existió. Por ejemplo, las letras de pagaré, por ejemplo, los contratos de compraventa, por ejemplo, entonces las pieles y garantías. Es lo que nosotros normalmente conocemos como los segundos negocios. Pongo un ejemplo y hago un paréntesis. En algún momento en una empresa nos pidieron que negociáramos con ellos porque ellos deseaban surtir un capital o deseaban surtir una empresa de bocadillos. Y en ese sentido, pues entonces tenían como forma de demostración del negocio que habían unas facturas con unas empresas que habían comprado un producto pero que todavía no lo han cancelado porque tenían tres, cuatro meses de plazo para cancelarlo. Entonces, ¿qué hace el factory? Compra esas facturas, es más, adquiere esas facturas como forma de cobranza, le cobra a la empresa un capital que en ese caso pues estaba tasado en un 10% y además de eso pues entonces le reúne los intereses que le podría haber ganado la persona si hubiera cobrado por su cuenta. Es decir, le cobra por un lado a la empresa que está vendiendo la facturación y dos, le cobra a la persona o al cliente que ha dejado de pagar su deuda durante ese tiempo el interés que le corresponde. Eso es realmente lo que genera la ganancia dentro de la empresa factory. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues entonces se está estableciendo como un contrato, pero no es cualquier tipo de contrato. Ojo porque ya hemos visto tres tipos de contratación. Primero, que es la contratación formal laboral que es la que de pronto todos manejamos. Segundo, que es la contratación especial con el Estado que decíamos hace ocho días o decíamos en videos pasados, decíamos que no es la misma contratación porque no estamos hablando del código sustantivo del trabajo, sino del código comercial. Es decir, cómo yo contrato con el Estado, cómo yo pacto con el Estado la ejecución de un determinado tipo de servicios o obra. ¿Listo? Pero ahorita estamos hablando de un contrato que existe entre usted y yo, ¿cierto? En que yo asumo como responsable, le pago, le cancelo la deuda, pero con el ánimo de que usted me cancele a mí el valor y aporte. No solo de la deuda, sino los intereses que a mí me corresponden. En ese sentido, pues tiene que ser algo consensual. Usted y yo tenemos que estar de acuerdo. Debe ser bilateral porque tanto usted debe ofrecer su firma como la mía. ¿Cierto? Debe ser oneroso porque nosotros estamos esperando recibir una ganancia. O sea, yo no voy a comprar la deuda de un millón de pesos para que me devuelvan un millón de pesos. ¿Cierto? Si yo voy a invertir un millón de pesos porque estoy esperando recibir un millón cincuenta, un millón treinta, un millón doscientos y así sucesivamente el tiempo que usted se tarde en pagarme esa deuda. ¿Cierto? Debe ser un acuerdo principal porque yo lo estoy haciendo salir de los reportes de data crédito, lo estoy haciendo salir de los reportes de castigo, ¿cierto? De las diferentes entidades internas que tiene la nación para aprobar si usted está al día en sus carteras o en sus deudas morosas. ¿Cierto? Debe ser inominado. Y ahí es un término que para nosotros es nuevo porque no lo habíamos visto anteriormente. Debe ser inominado en el sentido de que yo, como persona natural, pues estoy accediendo al servicio. Ojo, porque no es un crédito. No estoy pidiendo un préstamo, sino estoy adquiriendo un servicio para pago y cancelación de una norma, pago y cancelación de una deuda. Y en esa medida esta empresa no solamente tiene la libertad de asumir el pago de esa norma, sino, o esa deuda, sino más importante aún, tiene la obligación de cobrarme. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo que con el crédito porque finalmente, aunque las dos partes pidan libremente, una está en potestad de solicitarlo y la otra está en potestad de entregarlo. Aquí esta empresa no me entrega a mí el dinero, me cubre la deuda, pero sí tiene la obligación de cobrarme. Obligación en el sentido que si yo no le pago a ella, puedo estar afectando un tercero. Es decir, yo puedo estar, el sistema normalmente se basa en que no se paga efectivamente. Yo voy, a medida que yo voy abonando, a medida que voy cancelando, es que la deuda se va desapareciendo. Si esta persona no cancela, sigue en su morosidad, definitivamente decide no cancelar, tendríamos que pasar, no solamente el proceso jurídico, normativo de la legislación comercial, sino también el proceso penal. Porque usted estaría afectando no solamente la parte de no cancelación, sino además de eso el sistema penal. Es decir, muchas personas pueden estar metiendo su dinero para favorecerlo a usted y usted no ha cancelado su deuda. En ese sentido está afectando los bienes y servicios de terceros. Y estamos hablando de familias, estamos hablando de personas que están libremente invirtiendo para recibir una ganancia. Ya no estamos hablando de un banco, que uno normalmente entiende, sino no estamos hablando de una entidad personal que está financiando y que en ese sentido merece recibir una compensación. En ese sentido, pues entonces existen diferentes tipos de contrato. Lo que es el factor invisible, que es cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo y hacemos un contrato normal, donde se firman una serie de compromisos, pagarés y demás, donde usted se compromete a pagar en determinados tiempos una deuda. El factor importantificación, me cansé de cobrar la deuda. Es decir, usted tiene una deuda conmigo, yo no pude hacer que usted me pagara, entonces yo vendo su cuenta a un tercero y quien le corresponde. Ahora el pago de esa deuda es ese tercero. Ese tercero se encargará de cobrarle a usted. A mí ya me canceló, conmigo ya no tiene el problema, tiene que acercarse con él. Ah, pero es que con usted me iba mejor porque los intereses eran más bajitos, porque no tenía el mismo, el mismo nivel de presión. Usted se entiende ya con esa persona. Entonces es un factor importantificación, porque yo le estoy notificando que yo vendí su deuda. ¿Listo? Le corresponde a usted, entonces entrar a negociar y compensar con él. ¿Cierto? Factoring de acción es cuando nosotros normalmente agregamos, es decir, cuando yo asumo una empresa y tengo una facturación pendiente y esa facturación normalmente se constituye por terceros. Es decir, voy a poner el ejemplo que vimos hace ocho días. El Estado no te paga inmediatamente. Cuando tú haces una licitación con el Estado y logras entonces la concesión y la ejecución de la obra o la ejecución del servicio, el Estado va a esperar terminar todo el proceso para entonces hacer una sola liquidación. En ese sentido, tú viendo que tienes una serie de compromisos y obligaciones que tienes que cubrir con tus empleados, con el alquiler, con el pago de los almuerzos, con el pago de la comida, con el pago de la administración pública, con el asumir el IVA, con el pago del combustible, gasolina, tiempos y demás, pues entonces tú puedes vender esa cartera a un tercero para recuperar parte de ese capital y entonces librarte de las deudas con el ánimo de ganarte las comisiones y demás. En ese sentido, pues yo lo hago por acción porque entonces hay una factura, hay una concesión, hay un proceso de ejecución, hay una licitación de fondo que me garantiza que efectivamente va a haber el pago de deuda. Entonces yo no cobro directamente, sino que la empresa cobra a nombre mío. ¿Listo? Entonces por eso decimos que es por acción. El factoring spring, pues normalmente no se utiliza en Colombia. Para ser honesto, pues son las modalidades que se ven especialmente en Estados Unidos, cuando una empresa absorbe la otra, pero la absorbe con dos intenciones. La primera, ¿cierto? Es con el ánimo de generar un banco de reserva, es decir, yo absorbo la otra empresa, pero no absorbo la empresa, pero no el capital humano ni el capital empresarial que tiene esa empresa. Yo puedo tener una empresa generada para generar empresas, valga la redundancia. Entonces eso es lo que nosotros establecemos en eso. Eso normalmente funciona en Estados Unidos. En Colombia, ¿por qué no funciona? Porque usted no puede ser accionista y al mismo tiempo trabajador de la empresa. Usted no puede ser juez y parte. O usted trabaja para la empresa o usted es el dueño de la empresa. Entonces, si usted trabaja para la empresa, pues le aplicamos el código sustantivo del trabajo. Pero si usted es accionista de la empresa, pues toca aplicarle el código comercial y se le tocará resolver en una cámara de comercio. Entonces, en ese sentido, en Colombia no hay una distinción entre el código, entre lo que es la persona que invierte en la empresa y el que trabaja para la empresa. ¿Listo? Aquí en Colombia o usted es uno o es el otro. No podría ser factible que la persona estuviera en ambos lados. Porque la reclamación no se puede ser de ambos lados. O usted renuncia a su función de trabajador, ¿cierto? Y se vuelve asociado de la empresa y se puede volver una empresa cooperativa. O dos, o usted se convierte en cooperativista de la empresa, ¿cierto? Y reclama sus derechos como código comercial. Pero no puede utilizar ambos contratos. No puede ser que para unas cosas es contrato laboral y para otras cosas es contrato empresarial. ¿Listo? Bueno, los requisitos pues es de formar una factor y pues es tener la capacidad económica, ¿cierto? Pues tener un consentimiento no solamente estatal, sino a las personas que usted va a respaldar. Es decir, que efectivamente la persona sabe que usted va a asumir la deuda, ¿cierto? Debe haber un objeto que debe ser la factura, lo que pruebe que efectivamente existe, ¿cierto? Y debe pues existir un precio de concertación entre usted y yo. Es decir, nosotros nos ponemos de acuerdo para ver cuánto le voy a recuperar. Entonces yo le voy a pedir una plata prestada. No vamos a utilizar el señor de cuentagotas, que por cierto es un trámite informal y legal, además de eso, ¿cierto? Que se popularizó en muchos pueblos, especialmente la costa en Colombia, donde muchas personas prestaban el diaria a diaria. Entonces prestaban 100 mil pesos y cobraban 5 mil pesos diarios, ¿cierto? Fuera de los 100 mil. Y en esa medida pues tendría un nivel de usura altísimo, porque normalmente lo que se permite es el 3% y si está cobrando los 5 mil, pues está cobrando el 5%. Y ni hablar de que a veces cobran el 10 mil, 20 mil pesos. Y hay muchas veces porque la gente decía, no, présteme un millón de pesos y yo le pago lo que sea. No, para la norma es claro que usted nada más puede cobrar el 3%. Entonces para eliminar ese cuenta gota a gota utilizamos este mecanismo. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene este tipo de contratación? ¿Qué tipo de ventajas tiene esto? Primero, si yo soy un empresario, voy a tener la garantía de que alguien me reponga mi dinero. La empresa como tal de pronto no me puede pagar a tiempo o la empresa se quebró. O la persona natural no tiene la capacidad económica, se quedó sin trabajo, pudieron pasar muchas cosas, se perdió la casa, perdió el empleo, vino un temblor, un terremoto, no estaba asegurada. Y en ese sentido no tiene con qué pagarme. Entonces yo tengo la garantía de que alguien me va a pagar. Ya le corresponderá a esa empresa y entenderse con ese usuario. No estamos desde el punto de vista de la persona afectada, estamos desde el punto de vista de la empresa. ¿Listo? Desde el punto de vista de la empresa hizo una inversión y tiene que recuperar ese dinero. ¿Cierto? Si estamos hablando desde el punto de vista del factoring, pues va a tener doble ganancia. Le va a cobrar a la empresa que le está comprando, ¿cierto? Le está cobrando, le va a cobrar, normalmente se pacta, no es que sea una regla, no está establecido así, la ley no lo plantea. Normalmente son procesos de negociación entre un 5 y 10 por ciento por valor de cliente, ¿cierto? Y le va a cobrar los intereses a la persona que está respaldando. En ese sentido, pues entonces yo tengo dos ganancias aseguradas, tanto con el que negocio como al que le cobro, ¿cierto? Y en esa medida, pues entonces el factor se va a ver beneficiado. Para el cliente, pues que una vez llegue a un acuerdo de pago, pues fácilmente va a poder salir de los sistemas de data crédito, sistemas personales de reportes de deudas, porque ya la deuda como tal ha sido pagada. Quien tiene que asumir ahora el compromiso, es un tercero. Nos ahorramos el agiotista, nos ahorramos el abigato, ¿cierto? Nos evitamos el testaferrato y así sucesivamente estamos evitando un resto de formalidades que eran normalmente utilizadas, pero que son informales e ilegales en el código comercial colombiano. ¿Listo? Bueno, terminación del contrato, pues entonces se da cuando los plazos que se han pactado no se han cumplido. Esa es la principal. Si yo pactamos que en seis meses usted tiene que pagarme la deuda y no la, y pasaron siete, ocho, diez meses y usted no me ha dicho los abonos, pues entonces yo puedo dar finalizado ese contrato y le paso a cobrar la deuda total con los intereses totalmente. Pues yo le puedo plantear una negociación. Yo compré su deuda en dos millones de pesos, canceléme de los dos millones de pesos como ya yo recupero una parte por la negociación interna que hago con la otra empresa. Y como voy a recuperar otra parte por los intereses, yo puedo negociar fácilmente, decirle págueme un millón setecientos, un millón quinientos. Pero si usted no paga, pues le cobro los dos millones más los intereses, o sea, dos millones quinientos, tres millones de pesos. Entonces, para usted será más factible cancelarme. Pero si no me cancela, pues yo puedo pasar al cobro total de la deuda. ¿Cierto? Y pues finalmente, pues entonces lo que nosotros entendemos como el mutuo acuerdo. Es decir, tanto usted como yo nos damos cuenta que no es viable y decidimos entonces terminar el contrato. Les agradezco mucho su atención. Quedo pendiente de sus observaciones, sus inquietudes y nos estaremos viendo la siguiente semana.